Reciban todos un saludo fraterno desde la costa norte del Caribe colombiano. Les habla la pastora Ruth Acevedo de los Ministerios Infantiles y Adolescentes de la Misión Panamericana de Colombia. Un saludo muy especial al pastor Ubaldo y su familia y a Cristian, nuestro director nacional. Y también paso a saludar a todos los pastores, coordinadores y tutores de los demás convenios con Nueva Generación, igual a nuestros aliados, que también formamos esta gran familia. Los Ministerios Infantiles y Adolescentes de la Costa Norte de la Misión Panamericana de Colombia damos testimonio que en medio de esta pandemia no nos hemos detenido. Por la gracia y la misericordia de Dios, hemos podido recoger el material donado por la Fundación Cristiana Nueva Generación, haciéndolo llegar a nuestros niños y adolescentes en todos los sectores de la Costa Norte. Nuestro equipo de maestros ha sido capacitado de manera virtual mediante todas las estrategias y herramientas que hemos tenido a la mano, como seminarios virtuales, pastoreo y discipulado personal en distintas plataformas digitales. También, a través de las capacitaciones virtuales interactivas de la Fundación, pastores, maestros y padres, nos hemos inspirado a avanzar en conjunto en desarrollar la enseñanza del segundo libro de estudio de la palabra. Hemos llegado a los niños de las veredas. En los casos donde no hay conexión a internet, acercándonos personalmente y aunque con mucha más dificultad debido a los protocolos de bioseguridad exigidos, poco a poco llegamos a los hogares en donde hay dos o tres niños o adolescentes, iniciando así el segundo material de estudio. Por esto y mucho más, honramos al Señor y damos hoy las gracias por su apoyo incondicional en este tiempo. Nuestra principal proyección para el 2021 y de ahí en lo adelante es incentivar mucho a la lectura desde nuestros pastores, coordinadores, tutores y nuestros niños y adolescentes. Yo alabo a Dios por cada material que tenemos en Nueva Generación porque viene cargado de principios de la palabra de Dios que los incentivará a ellos a ir más a las escrituras. Gracias, Nueva Generación. Gracias, Nueva Generación. Gracias, Nueva Generación. Muchas gracias, Nueva Generación. Gracias, Nueva Generación. Gracias, Nueva Generación. Por la manera tan significativa y valiosa que han bendecido nuestros ministerios, pequeños, adolescentes, maestros, padres. Hoy les bendecimos y les decimos gracias. Gracias, Nueva Generación.